Primero se vino Messi. Luego se vino Cristiano. Y luego, por último, Neymar. Ya tenemos el tridente más increíble. Pues sí, es cierto que el Barcelona y el Real Madrid estaban negociando con el PSG, sobre todo el Barcelona. Pero hemos llegado nosotros, hemos tenido siempre buena relación con el PSG, se llevan bien con esto de tener tanto partner y tantos dólares. Y nos hemos traído a Neymar, un jugador que quería salir, y con el que vamos a hacer un tridente de ataque impresionante. Hola, Mario. Te quería hacer una pregunta, a ver si me podías contestar. Otra vez tú, Venancio. Sí, igual soy un poco pesado. Ahora que tienes esos tres jugadores, más Pogba, De Jong y demás, ¿qué pasa con el fair play financiero? Mira, el fair play financiero me lo paso por los... ¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera. Cada episodio es mejor que el anterior. Venimos de fichar a Cristiano, venimos de fichar a Neymar, y todavía nos quedan, iba a decir, monedas. Nos quedan millones con el Manchester City para hacer más travesuras en este mercado de verano, en el que todavía podemos fichar porque estamos a primeros de agosto, por ahí. Así que, bueno, hay que hacer un par de cosas importantes. Una, meternos en plantilla, en menú de plantilla, e irnos a Neymar, porque Neymar, bueno, lo de los comentarios... El otro día puse el vídeo de Modo Carrera en estreno, y en estreno sabéis que es un vídeo, pero con chat en directo. Y bueno, cuando puse el dorsal 9 a Neymar, todo el chat... ¡Ole, el 11, el 11, el 11, el 11! ¡Que sí! Yo le pongo el 11, si sabéis que yo os escucho, os hago caso. Por cierto, Agarré, tenemos que hablar de Agarré, el argentino, 19 años. Le estábamos enterando mucho, ha subido a 67 de media, va poquito a poco, es una promesa, pero tengo que hacer esto. Añadir a transferibles, lo siento, Agarré. Chicos, la FIFA nos ha multado con 400.000 euros por fichar a Agarré en 2016, como, bueno, pues como menor o algo así. Entonces creo que lo mejor es pagar y dejar a Agarré, que se vaya a otro equipo, que busque otro equipo y ya está. No nos queda otra, chicos, es la noticia del día. ¿Os acordáis que en el último episodio os dije que me dijiste que eres un jugador que pueda jugar de extremo y pueda jugar también en el centro del campo, porque perdimos a Sarabia, bla, bla, bla. Pero extremos ya tenemos a Neymar, a Messi, a Sterling, 3, a Márez, 4. Gabriel Jesús puede incluso jugar de extremo. No hace falta que sea extremo. Realmente en medio centros ahora tenemos a Fernandinho y a Foden, que, bueno, que está creciendo poco a poco. Entonces nos hace falta un medio centro, medio centro, un medio centro puro. Un medio centro que para ser titular no tiene difícil porque está en Pogba y de Bruyne ahí. Como medio centros defensivos tenemos dos, que es De Jong y Fernandinho, aunque Fernandinho le queda este año. El año que viene habría que ir, si nos quedamos en el City, habría que ir a por otro. Muchísimos comentarios, pero muchísimos comentarios de este jugador de Isco. Isco, 27 años, buenísima edad para ficharle. Y vamos a ver cómo está su situación económica. Está en el Madrid, sueldo bastante alto, 310.000 euros. Vamos a ver cómo está la cosa con Isco, si es fichable, si no. También está Van Dijk por ahí, que me lo está diciendo mucho. Isco, 62 millones de valor. Está, es que está muy caro. Si luego queremos otro, va a estar difícil. Vamos a por él. Buah, la cláusula es 125. Es muy caro Isco, igual debemos mirar otra opción. A ver qué realmente Isco, gastarnos la pasta en un jugador que va a ser suplente porque está en Pogba y de Bruyne. Igual es demasiada tontería y el super fichaje tiene que ser en otra posición. He pensado en este, ¿qué os parece Fabian? Es un jugador español que lo ha hecho muy, muy bien en el último año. A ver dónde está Fabian. A ver el precio que tiene, que tampoco lo sé. La media es 84, medio 84. Parece que está subiendo de media bastante bien. Su precio, 42 millones. Uf, igual este también nos sale caro, eh. Igual Fabian también nos sale caro, central de traspasos. A ver, es un buen medio centro. Con buen recorrido, negociar la compra. Vamos a negociar la compra de Fabian porque no tiene cláusula ni nada directamente. Tenemos que negociar con el Nápoles. Lo primero es negociar el tipo de contrato, cantidad para traspaso, intercambiar jugadores. Cantidad. Vamos a ponerle, si tiene 42, 45. Me van a pedir ahora mucho más porque ya sabéis cómo es esto. Suena razonable. A tomar por culo, 69 millones. Es que, a ver, tened en cuenta que es un fichaje para el banquillo. No te puedes gastar para el banquillo. No te puedes... Tenemos que buscar otro, yo creo. Es que es muy caro Fabian. Me gusta mucho Fabian. Nada, insiste. No, Fabian tampoco. Isco y Fabian tampoco. Es que si queremos otro, insisto, otro fichaje top, tampoco podemos dejarnos esta pasta en un banquillo. A ver, a ver, a ver. Vale, van a pensárselo y me van a mandar a tomar por culo. Es que tal cual, para cambiar el equipo completamente, un banquillo o un equipo B, tenemos a Fernandinho, tenemos a Foden, que tiene 79, media, y ya en el centro del campo. Puedes poner ahí un Márez en plan parche, pero no hay más. El resto, ¿no? Y Garré se va a ir, lo siento por Garré. Hace falta un medio centro, sí o sí. Se esperan grandes cosas del debut de Neymar. Va a debutar Neymar, chicos. Vamos a simular el primer partido. Es contra el Brighton, no es un partido espectacular. Lógicamente, Neymar titular, Cristiano titular, Messi titular. Debut de la Premier. Tranquilos que jugaremos partidos. Os dije que es de simular todos, pero algún partido jugaremos, porque si no, no tiene gracia. Hay que jugar algún partido. Vamos a darle caña a esta segunda temporada, a esta segunda Premier. ¿Cómo empieza de visitante? Teniendo a Neymar, Cristiano, Messi, Pogba, de Bruyne, de Jong, Laporte, Eli, Cancelo, Casillas. Ya sabéis que Ederson está lesionado, que está jugando Iker. ¿Y esto qué pasa? Qué aburrimiento. Mario Gaspar está por ahí. Neymar ha fallado un penalti. Neymar ha fallado un penalti. ¿Pero por qué quiere animar los penaltis? Madre mía, qué inicio de liga es este. Mare por Messi. Empate a cero. Qué feo. Veis, oferta de traspaso por Fabián. Inaceptable, para variar. Hoy, como mola la Supercopa de Europa, campeón de la Champions, el Cici, campeón de un Europa League, el Valencia. Marcelino Panivino. ¿De quién hablamos? De un jugador del Valencia. Neto. Pichini, Romagnoli, Betso, Curzau han fichado. ¿Qué de Rodrigo? Hoy, Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, eres un travieso. Rodrigo. Bueno, vamos a hablar bien de Marcelino. Y tenemos partido contra el Valencia. Tenemos tiempo todavía para pensar un medio centro y algún fichaje top por ahí. Joder es que dominará el centro del campo en 2019. Todos del sitio. Tomar por culo. ¿Veis que Garré sale con la flechita esta para arriba? Es un jugador con buena promesa, tal. Lo siento, tío. Te fichamos en mal momento. Lo voy a pagar contigo. Esto fue una de las cosas que me dijisteis en la primera temporada de lo de entrenar jugadores. Y bueno, es cierto que van subiendo de media. Sterling ha crecido por ahí, he visto un poquito. Tenemos al Mendy, uno de los dos Mendy, casi en 84 de media. Busquets al Bayern Múnich. Busquets al Bayern. Pero eso, eso es uno de los movimientos más random que yo recuerdo. Simeone se va al Newcastle. Un poquito random por aquí. Con AT. Cisiones gratis. Yo voy mirando el precio. 26. Oliver Torres al Stuttgart. Ahí está. 160 millones. Neymar. Nos ha costado un poquito caro. Neymar. 32 millones. Kielini al Valencia. 34 años Kielini. Ahí está lo de Busquets. Ay, ay, ay. Qué fichaje más random. Bueno, mientras pienso el último, los dos últimos fichajes. Vamos a ir al partido contra el Valencia. Una bonita final. Y ya que está licenciado, vamos a... Este sí, este partido lo tenemos que jugar. Es una final. Es una copa que está licenciada en el juego. Que sale en el juego la Supercopa. Mira qué bonito. UEFA Super Cup. Este partido hay que jugarlo, tío. Messi, Kielini y el nuevo fichaje que ya sale en portada. Bueno, fair play con mis seguidores del Valencia. Tengo las dos equipaciones. Ya lo sabéis, se lo enseñó el otro día. La verdad es que esta está bastante guapa, la segunda. La vamos a poner por aquí atrás. Pero lo siento mucho, valencianistas, porque os vamos a ganar con el Manchester City. El equipo que hemos hecho es insuperable. Vamos a poner a Valencia con esta. Y dificultad chunga como siempre. Vamos allá. Final de la Supercopa de Europa. Ahí está calentando Messi, Neymar y Cristiano. Los vamos a ver debutar aquí en juego. Porque antes los hemos visto en simulación, que han ido bastante mal. Ahí está Kielini con el Valencia debutando también. Bueno, muy bonito como luce las alineaciones del partido. Ahí está Messi, Cristiano, Neymar. ¡Qué barbaridad! Bueno, mucha suerte mis seguidores del Valencia. Pero ya lo he dicho, vamos a ganar. Muy bien. El bicho avisa Neto. Cuidado, cuidado, cuidado. La primera del Valencia. Casillas. ¡Fuera! Espérate que están haciendo ya los toques infernales. Los toques infernales. Al palo. Cuando empieza la máquina a tocar, a tocar, a tocar. Peligro, chicos. Al palo de Valencia. Espérate que ahora voy yo. Espérate que ahora voy yo. Eso es. Eso es. Avisa al Valencia, pero el City avisa sí. ¡El City avisa sí! ¡Renado! Ahí lo va a hacer. Ahí lo va a hacer. Ahí lo va a hacer. No hace el Su. Lo ha hecho con Neymar. Se llevan bien. Pero conmira a Messi. Messi estaba ahí al fondo. Messi sigue sin celebrar los goles con Cristiano. Messi sigue sin celebrar los goles con Cristiano. Neymar acaba de llegar. Claro, Neymar y este, como son de Nike, y hacen anuncios. Ahí boxeando. Se llevan bien. Ah, bueno. Cristiano habrá bajado de medio y todo lo que queráis. Pero sigue saliendo a casi... Bueno, gol por partido cuando le manejamos nosotros. Golazo de Cristiano después del aviso del Valencia. ¡Hostia! ¡Madre! La paró Iker. Espectacular. ¡Ojo! Otra vez a la contra. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¡Noto! ¡Ay! ¡El bicho! ¡Qué bonito está el partido! Chiellini, que ya es capitán. Además de llegar al Valencia. Ahí con dos huevos amarilla. ¡Madre mía! La que ha tenido el Valencia. Y luego casi le marcamos el segundo. Nada. Flojito para Iker. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡El Valencia está chetadísimo! ¿Habéis visto las voleas chilenas y movidas que hace? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué dejo la zurda! ¡Sí! ¡Madre! Menos mal que ha salido centrada. La centrada, la ramatada y la paró Iker. A ver, al descanso. Estamos teniendo el balón. Pero el Valencia está teniendo más ocasiones, la verdad. Bien, Cristiano. Bien, De Bruyne. Va, Lionel. ¡Bien, Cristiano! Bueno, 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 ya estaría Y ya estaría, chicos 2-0, golito de Pogba Cristiano, Cristiano, o sea, en verdad Cristiano está integradísimo Increíble, la jugada ha sido buenísima Desde el centro del campo ya Y luego Cristiano aguantarla, perfecto La definición de Paul Así no vais a marcar a Iker Menos mal, ¿qué pasa? Había solo uno Bueno, la jugada ni tan mal, ¿eh? La jugada ni tan mal Uy, el penalti, ¿cómo se la ha jugado? Que bien cancelo ¡Cancelo! ¡Cancelo! ¡Claro, cancelo! ¡Claro! Dentro ahí el primer palo para Cristiano ¡Ronaldo! Bueno, va a dar muchas alegrías Esta temporada aparece el bicho Gol de Cristiano, a ver si viene Messi a celebrarlo con el Messi ¡Messi! ¡Lo celebran juntos! Ahí está Les ha costado, chicos, pero ahí está Ahí está, eso lo dice ahora Eres mi hermano, eres mi bro Le ha dicho, bro Aunque Cristiano no lo acaba de mirar Cristiano no lo ha acabado de mirar mucho, ¿eh? Hace falta un gol de Messi Que lo celebre Cristiano con Messi todavía ¿Y Neymar qué? ¡Ay, Neymar! ¡Qué bonito era esa elástica! ¡Qué bonita era! Cristiano, manos de más, se están diciendo En megafonía Llega Neymar Desde ahí le pega ¡Arriba! Messi El partido que va a terminar, chicos Vamos a ser campeones Otro título más Que hemos conseguido con el City Este no lo teníamos Lógicamente porque hay que ganar primero la Champions Y es lo que hemos hecho en la primera temporada Neymar Se demarca a Mendy Mendy que la va a poner La pone Llega Messi No llega Messi Campeones de la Supercopa de Europa también, chicos Hemos ganado Pues estamos ganando todo prácticamente Lo que no teníamos de la temporada pasada Y encima con el equipo que Fijaros que estamos probando en la dificultad chunga Y con el Valencia hemos tenido alguna dificultad Pero vamos Cuando llegan arriba Cristiano, Messi, Neymar Da todo el gusto Bueno, al final hemos igualado un poquito las cosas 9 tiros a 10 6 tiros a 7 La posición bien Victoria 3 a 0 Se nota el jugador de la competición Cristiano Fue el jugador de la final Y ahí está Messi Celebrando la victoria de la Supercopa de Europa ¿Qué tenemos por la oficina? Tenemos ofertas de traspaso por Garret, chicos Premios nos han dado 4 millones y medio Garret Un millón Y pico Él está entre 820 y 1 millón 200 mil Y nos dan 1 millón 250 mil Venga Vamos a intentar negociar Por Garret Aunque No deberíamos negociar mucho por él Tampoco es un jugador porque Se vaya a sacar mucho En verdad Y teniendo en cuenta que es 1 millón 250 Bueno Pues vamos a pedirle Ya que es 1 300 Pone que es su valor Realmente Vamos a pedir 1 400 Por simplemente Vamos a sacar un poquito más Por este jugador Que ya hemos estado entrenando Que nos ha costado entrenarle Ah que no Que es su oferta final A ver Venga 1 310 Perfecto Venga Pues 1 millón 310 mil Hemos sacado Por Garret Y he pensado Que un medio centro interesante ¿Por qué no? Porque va a ser suplente Que no es un fichaje estrella Que es un medio centro Para hacer plantilla Ya que hemos jugado contra él Ahora mismo Vamos a ver el precio De Condogbia Porque es un jugador Muy top 26 añitos también 30 millones Cuidado A ver si sacamos Si le sacamos por unos 40 No estaría mal 83 de media Negociamos la compra Con Condogbia Negociamos con el Valencia A ver el Valencia Cómo se comportan las negociaciones Piden Bueno Su valor es de 30 Vamos a ofrecer una cantidad De traspaso Siempre de más Porque si no Vamos a perder el tiempo Vamos a ofrecer Y va a ofrecer 35 Venga 33 A ver que dicen Con 33 kilos El Valencia Es un jugador clave 50 millonacos Claro A ver es normal Está Marcelino ya Está Marcelino ahí Hablando con nosotros Directamente 50 millonacos Es que chicos Es un suplente Es que me parece Para un suplente 40 Marcelino Que me dicen Marcelino con 40 Que no estamos dispuestos Igual están dispuestos A rebajar el precio De Condogbia A ver 45 45 Y se me está yendo Y se me está yendo De las manos 45 49 Yo voy a insistir 46 46 millones El Valencia acepta El traspaso de Condogbia Un medio centro Muy tocho Pero es que ya sabéis Que con el City Hay millones de partidos En la temporada Y Condogbia va a jugar Muchos partidos Tanto de medio centro Como de medio centro defensivo En caso de que haya Pues algún Alguna lesión También Fabi Ah que Fabián Nos dicen 70 No 70 millones Lo sentimos Fabián Rechazamos Lo sentimos Tenemos por 46 A esta bestia Que es Condogbia Que vamos a ver el precio Que nos pide Por el sueldo Vaya Condogbia que tiene La cara hecha ¿Verdad? Condogbia si Tienes la cara hecha Aparece por ahí Condogbia Ahí está Ahí está Bueno Bienvenido Nuestro amigo Joffrey Ahí está Joffrey Vamos a ver Le vamos a dar Una posición De un jugador Importante No clave Tampoco es importante Porque es su paso Suplente Pero le vale A Condogbia Estamos teniendo Cosas importantes Le vamos a dar 26 años Yo le doy 5 añitos En eso estábamos pensando Nos parece bien Vamos a Proponer una cláusula De Condogbia Le hemos fichado Por 46 Vamos a poner Una cláusula De 70 kilos Bien ¿Nos parece bien? Perfecto Os parece Os parece correcto Vale Habremos de pasta Aquí es Con Neymar Con Neymar Fue muy difícil El tema del sueldo Estás cobrando 53 Yo te doy 70 Y la prima Esta Venga 100.000 Por fin Insultante Olo 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 Que se va Nunca Ay se ha quedado Asito rayado El pobre Hostia Si estás cobrando 53 Y te doy 70 La madre Que me parió Bueno Bueno me he quedado Bastante rayado Chicos Con esta Noticia De que se han pirado Teo Hernández Se va A la Juventus Desde el Real Madrid De los últimos fichajes Echamos un vistazo Por si vemos algún Fichaje Tocho Boateng Al Leipzig 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 Al Leipzig Vaya Que me cuesta Que hago chicos Con Dovia me parece un fichaje de lo más interesante Todavía queda tiempo para fichar Pero me han hecho todo el vacío Tenemos un partido local contra el Midesbrack Vamos a simular Bueno el equipo necesita rotaciones Estaban bastante cansados Y un partido en casa He puesto prácticamente casi todos los suplentes Está Foden Está Gabriel Jesús Madre de Sterling Es buen equipo El City Tiene un equipo B Que podría ser casi el equipo A A ver Chelsea 0-1 Gol de Pogba Uno de los titulares que se ha quedado ahí Marca golito Hermoso amarilla Hay que ganar este partido Gabriel Jesús 2-0 Vamos vamos chicos Vamos más goles Un poquito más Chegamos al descanso Pogba hace otro gol Pogba espectacular el rendimiento Entra Messi Entra Messi por Manez Hacen los cambios demasiado pronto la máquina 3-0 Ahí está Minuto 80 Messi Sale y marca gol Y ganamos 4-0 Bien Bueno para haber empezado con un empate En la primera simulación Tenemos 4 puntos Pero bueno Hay 2-6 Tampoco es que sea aquí Un desastre Tenemos algo en la oficina Tenemos una oferta Por la Por 82 millones El Real Madrid Esto que supone Si yo vendo a Laporte Que es mi central titular Junto a De Ligt Podríamos ir A por un fichaje estrella de central Lo dije el otro día Van Dijk Ramos Paran Piqué A un central así Que os mole Pero hay que venderlo bien Su precio está entre 87 y 128 Nos están dando 82 El Totten nos daba 90 Podemos sacar por Laporte Más de 100 kilos No la líes Del Totten nos daba 90 Hay que negociar Muy bien con el Madrid Y no vender por vender a Laporte Chicos Vamos a estar atentos Vamos a intentar sacar el máximo Sin que Zidane En vez de hacerlo de No tío Es que me he rayado y me voy Vamos a ver Calvito Ahí está mi Calvo 82 kilos nos dan por Laporte Vamos a negociar Pero vamos a ir duros Ponía de 100 O sea De no sé qué A 128 Eh Claro si pido 120 Me van a mandar a tomar por culo Es que Zidane es un rayado 115 Me estoy pasando Es que yo creo que es un 114 Me estoy pasando Se va a rayar Se va a rayar A ver si hace el aspaviento de brazos Zidane Se viene aspaviento de brazos Zidane ha aceptado 114 millones por Laporte Entonces chicos Podemos hacer Un buen fichaje de medio centro Y un fichaje estrella Como central Porque si va Laporte Hay que acompañar A un central estrella Así que Stones Es buen central Así que Mario Hermoso También va a ir creciendo Pero cuidado Estamos ya a 18 de agosto No queda tanto ya Para que se cierre Pero claro Tenemos 145 millones Más los 100 y pico ahora 200 y pico millones Para fichar O sea que Se puede venir Algo gordo Vamos a tocar el presupuesto Lo tenemos Bueno el presupuesto Lo tenemos así bien Bueno igual un poquito más Hay que dar el presupuesto salarial Dejarlo así Venga lo dejamos así Y bueno Hay que ir pensando En los dos jugadores Faltan dos fichajes Voy a poner a entrenar A los jugadores aquí primero Bueno a ver Quien es el que mejor Entra de todos Foden Tienes que llegar A media 80 ya Foden Haz un buen entrenamiento Una B No está mal Foden Una B No está mal Y el resto Pues ahí sigue Sterling casi media 90 Porque con Condogbia de momento No me deja intentar Otra oferta Tío Voy a decir Que pase un poquito más El tiempo Pero no mucho más Es que se cierra el mercado Frente de traspaso Por Laporte Nos ha venido al Madrid Y la hemos aceptado Por 114 Sería muy guarro Negociar A Laporte Con otro club a la vez Esto es la primera vez Esto es la primera vez Que me pasa Vamos a negociar Con el United Bueno Vamos a Vamos a El Madrid No se acertó Ahí, 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 ahí ¿Qué salseo es este? Si yo le pido estos más Y me dan más Si yo le pido 125 Y me los dan ¿Qué pasaría? 102 No, no, no El Madrid No, 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 no El Madrid me da 114 O sea O me das 124 Y modificar el futuro este A 1 O quitar 124 119 119 Eso es más de lo que me da el Madrid Eso es más de lo que me da el Madrid ¿Qué pasa? Ostras Eh Me estoy tensando mucho la cuerda Madre Me dan Más que el Madrid ¿Y ahora qué pasa? Hemos aceptado el Madrid Y el United Hemos aceptado a los dos Se están peleando por la Port Hemos aceptado 114 Pero ahora 123 Bueno, esto está tensísimo No sabía yo que estaba esto tan interesante Con dos ofertas a la vez Vale, eh Interrupción Los trámites para la cesión de Benjamín Garre Se han interrumpido Porque no se puede llegar al acuerdo Bueno, Garre En la mierda Retirada Chicos Estamos A 20 Queda Muy poco Para que se cierre el mercado Yo tendría que ir haciendo una nueva oferta ya Viene el Newcastle Ahí oficina Interrupción Ay, Dios mío Ay, Dios mío La por vendido ¿A quién? Al Madrid No se puede llegar al acuerdo Porque ya lo veamos vendido al Madrid Es que Chicos Lo podríamos haber vendido Por 120 y pico millones Hubiéramos sacado 9 millones más Tío, podríamos haber tensado mal la cuerda Claro, eso es lo que pasa Antes del 30 de agosto Tenemos que hacer la lista Definitiva de Brasil Pues ya me podéis ir diciendo Con Brasil A quién convocamos Ya sabéis que esta es la lista Chicos De jugadores Si veis algún jugador A la derecha O algún jugador Que veáis que creéis Que falta Que tendría que estar Me lo ponéis en los comentarios ¿Vale? Pero bueno Es una lista Yo creo que bastante guay A la derecha salen por medias El más alto es Talisca Telles Felipe Anderson O sea que tampoco es que haya Mucho más donde elegir Tenemos 250 millones Nos da perfectamente Para un medio centro Interesante suplente Y para una mega estrella central Porque la Porsche ha ido O sea Nos quedan dos fichajes Sí o sí Entonces Nos vamos a los traspasos Vamos a ver si se puede Condogbia Otra vez Voy a insistir Se puede Negociamos Venga Vamos a negociar otra vez Por Condogbia A ver Marcelino Eh Otra vez estamos aquí Nos habías Dicho que sí A 46 Entonces vamos a empezar Por 43 Enviamos la oferta Y ahora me la acepta Sí porque sí De 46 O 49 eran O 46 Hemos pasado 43 Del tirón Vale Ahora chicos Lo difícil Condogbia Se rayaron antes Cuando le dimos 70.000 De sueldo Y 100.000 De la prima ¿No? De su prima De la prima Por ficha Vamos a ver Tú cobras 53 Hemos dicho que no eres clave Que eres importante Fantástico Te hemos puesto una cláusula De rescisión También antes 5 años Venga Claro igual si ponemos menos años Mejor Cláusula Venga Te vamos a poner más cláusulas Te considero un jugador increíble Una máquina 75 de cláusula ¿Te parece bien? Me vas a decir que sí Te parece correcto Claro En la cláusula Va todo bien Condogbia Vamos a ver Martelino hijo Sueldo Con 70 te has rayado Venga 85 200 de prima Vamos a ver si ahora No te entra el venazo ese Y te piras Oye de verdad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Condogbia tío? ¿Qué te pasa? Cobras 53 Te estoy dando 80 y pico ¿Qué te pasa? Para fichar a Condogbia Tiene que pasar el tiempo ahora ¿A qué estamos? Estamos a 23 Bueno ya 24 de agosto Y este hombre nos hace vacío Al Alaport ahí en el Madrid Chicos En el siguiente episodio Voy a por un mediocentro Y un fichaje estrella ¿Quién es el fichaje estrella? Sergio Ramos Piqué Varane Van Dijk ¿A por quién vamos? ¿Qué hacemos con Condogbia? ¿Le dejamos ahí? ¿O a tomar por culo y vamos a otro? Suscribiros al canal si no estáis Dejar un like muy grande Y en el próximo episodio Se cierra el mercado Y veremos aquí en ficho Porque esto parece imposible ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!